Dani, porque es que huele de verdad, lleva un rato que el estudio, huele a gloria, ¿verdad que sí? Y un momento que dice, habré comido cuando desayune, anoche o esta mañana, no, esta mañana. Esta mañana, esta mañana. Bueno, a lo que vamos. Corderito. Gracias. Soy cordelita. Un cordero que lo vamos a hacer muy fácil, lo vamos a hacer con patatas y después unos pinguincitos por encima tostados. Ah, pues muy bien, hijo. Y una forma de hacerlo al horno súper sencilla. Eso sí. Bueno, vamos a ver los ingredientes. Sí. Aquí tenemos dos piezas de cordero, vamos a utilizar piernas en este caso. Vale. Patatas, aquí tenemos cebolla, un poco de tomate, tomate madurito, romero, pimienta en grano, los piñones, un poco de laurel, sal, por aquí está el ajo que lo tenemos laminado y lo tenemos entero, para mecharlo con un poquito de ajo. Sí, sí, como tú digas, es decir, yo ahora de partirlo más chico. Brandi de jerez, vino blanco, un poco de agua y el aceitito de viva virgen extra. Recordamos los ingredientes. Un kilo de cordero, dos patatas, 50 gramos de piñones, tres tomates, una cebolla, una cabeza de ajo, romero, laurel, pimienta en grano, vino blanco, brandi de jerez, aceite de oliva virgen extra, pimienta y sal. ¡Qué hambre tengo! ¡Qué guapa soy! ¡Qué tipo tengo! ¡Toma, que toma, 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 ¡ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Bueno, yo hago esto, pero es para que él, mira, él con esa gracia que le caracteriza... Voy a hacer el agujerillo un pelín más grande, ¿sabes? Sí, sí, porque... O más chico, y así el baile dura más. Ah, no, pero escúchame, yo tengo muchos bailes, ahora te he cambiado, ¿verdad? De palo. Bueno, una cosa, ¿por qué cordero? Y por qué no, el cordero es riquísimo. Pero ¿por qué...? No, digo, ya no. ¿A qué te refieres? No, no. De la pierna, que por qué esa parte del cordero. Ah, que por qué pierna de cordero. Bueno, pues la pierna de cordero, para hacerla, ¿cómo la vamos a hacer? Asadita, aunque la vamos a hacer asada en salsa. ¿Asada en salsa? Sí, la vamos a hacer como una especie de salsa, una especie de sofrito, y en el sofrito la vamos a asar en el horno. Entonces queda muy jugoso. Vale, las laminitas de ajito, ya las he puesto ahí. Esto pues para hacer, vamos a hacer como siempre, con un sofrito típico. Vale. Nuestro sofrito y nuestros majaitos son los mejores del mundo entero. Eso, como del mundo entero, eso está clarísimo. Ajo, cebollilla y tomate. Lo echamos todo del tirón. Yo creo que con eso va a ver, de tomate. Si no va a ser mucho. Es verdad que podemos, pero es que tenemos aquí una nota de nuestras compañeras, pelar los tomates antes de picarlos. Y hay un truco que es bien bueno, yo no lo sabía. Meter los tomates en unos segundos en agua hirviendo. Y luego, los pasa a agua fría y te sale la piel casi entera. Claro, pero hay que hacerle unos cortecitos. Unos cortecitos a la piel, como si fuera una naranja. Una cruz, se le hace una cruz, los metes, eso es calfar los tomates. Agua hirviendo, rápidamente se saca. A la fría. Agua con hielo sobre todo, un barrigo con agua con hielo, y la piel sale con muchísima facilidad. Ah, qué bien, mira. Cuando tengamos que hacer algo con un tomate pelado. Sí, que lo hace y lo vemos, lo vemos, sí. Va, estupendo. Bueno, vamos a ir dejando que se reogue eso. Truquito, este, bien directo. Has añadido la sal, pimienta, hoy no, ¿verdad? Sí, pimienta sí. Vaya, que no se la he añadido, pero que se la voy a añadir. Vale, vale, bien. Un poquito de pimienta. Muy bien. Molida. Ahora, los piñones, como el otro día hicimos con la almendra, ¿fue, no? Sí, fue con la almendra, es que no le echaste sal, hoy sal, aceite. Hoy vamos a hacer lo mismo, lo vamos a dejar tostado, porque lo único que vamos a hacer con los piñones es echárselo después al cordero por encima, para que le dé un toquecito crujiente. Pero que no son fritos. Y tostadito, exactamente. Ni crudo. Vale. Ni crudo, exactamente. ¿Qué más? Por ahí vamos a ir dejando que se reogue. Mientras vamos a ir cortando las patatas. Las vamos a cortar en cuadraditos, las podemos cortar en rodajas, tipo... Sí, como alargadas o... Tipo panadera. Sí. Como papa a lo pobre. La papa a lo pobre. Pero así en cuadraditos quedan estupendamente, ¿eh? Sí. Y no sé, me recuerda a mí como cuando era chico, las patatas estas. Las alargadas de toda la vida, ¿no? Ah, no, las de cuadritos, sí. Las vamos a cortar a cuadritos. Vale. Qué rica, además, así caben más y se fríen mejor. Vamos a utilizar cordero de aquí, vamos a utilizar cordero segureño. Ajá. Es un cordero que se da en Jaén, en Granada y en Almería. Parte de Murcia y parte de Albacete también. Es una raza autóctona de aquí. Sí, riquísimo. Tiene buen sabor y no tiene ese humillo y ese olor, ¿no? Es un cordero que para asado va estupendamente. Ah, vale, muy bien. Muy bien. Si es que tenemos, vamos, los mejores productos que están aquí, pasan por Andalucía, de verdad, están en Andalucía. Estamos de todo. Sí, es maravilloso. De todo. De todo. No, fíjate, es verdad que no tiene fama, la fama es... Pues en los corderos de Castilla, de Castilla y León, exactamente, que se hacen los lechazos, efectivamente. El lechazo, estupendo, pero... Hombre, claro. No tiene nada que envidiar este cordero a otro tipo de cordero. Es sencillo, tú lo haces sencillo. Y dices, es muy sencillo, esto se hace ya, pero ponte, ¿me entiendes? Vamos a hacerle un día el bacalao con tomate. ¿La semana que viene? A Dolores. Venga, vale. ¿No? Vale, sí, hombre, pues sí, yo estoy aquí, para nada. Laura. ¿Me pasamos? Sí. Pimienta en grano, también le hemos puesto un poquito, y ahora pues dejamos que se vaya... Bueno, y un poquito de vino blanco también. ¿Se lo ha echado ya? Es verdad, porque tiene ya la jarrilla que ha bajado. Le hemos echado un poquito de vino blanco y dejamos que hierva ahí un poquito. ¿Quieres que lea el primer cartón? Venga. Vamos para allá. Picar la cebolla, los tomates y parte del ajo. Rehogar todo en una cazuela con aceite de oliva. Añadir el laurel y la pimienta en grano. Verter el vino blanco y dejar cocer. Luego, tostar los piñones en una sartén sin aceite y cortar las patatas en daditos, en cuadritos y reservarlas. La tienes ahí, bien puesta y reservadita ya. Ahí. En la... En una placa de onda, en una bandejita. Exactamente. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ahora, primero le ponemos un poquito de sal a las patatas, pero poquita cosa, porque después vamos también a salpimentar el cordero. Aquí tenemos las piernas de cordero, dos buenos trozos de piernas de cordero. Aquí tenemos... Se puede hacer con todo, se puede hacer con paletilla, lo podemos hacer con el lomo de cordero. Sí. Ya cada cosa... Y con otra carne que no sea cordero, esta receta, este alineo, este... Exactamente, se puede hacer con un redondo de ternera y sale riquísimo. Vale, vale. Lo que pasa es que ya los tiempos van cambiando, o sea, el tiempo de cocción... Es más o menos. Cambia, claro. Por ejemplo, la pierna, con respecto a la paletilla, tiene más cocción... Sí. ...la pierna que la paletilla. ¿Qué le estás haciendo? Pues mira, aquí pinchándola aquí a muerte. Ah, porque le vas a meter el ajo. Claro, le hacemos un cortecito y ahora ahí metemos un trocito de ajo. Fíjate, luego esto le deja un sabor. Exactamente. Y después, si no nos gusta el ajo o no es un poco agradable... Lo sacas. ...entero, lo sacas, no te lo comes. Claro, sale entero y te lo comes. Ah, sí. El resto, digo, la carne. Esto por aquí. ¿Esto cuánto tienes que tenerlo? Ah, eso es lo que tardamos en hacer esto, está y se lo vamos a echar por encima... ...porque también va a terminar de ya hacerse todo junto en el horno. Vale. Ahí hacemos otro trocito. Fíjate que yo le he dejado un poquito de grasa, ¿eh? A mí me gusta dejarle al cordero un poquito de grasa porque también lo protege... ...y hace que no se quede tan seco. Bueno, lo ponemos encima de las patatas. Ahí va bien. Y este vino blanco no rojo, mejor vino blanco, ¿verdad? Ahí te va mejor vino blanco para esta elaboración, sí. Porque no le modifica el sabor, lo que hace enriquecerlo. Lo potencia, el sabor de las verduritas. Pero no lo cambies, ni el color ni el sabor, claro. Exactamente, de las patatas. El vino tinto ya toma más protagonismo que el vino blanco. Sí. Y ya sería para elaborar un cordero al vino tinto. Y es que es distinto y sería otra receta, sí. Vale. Bueno, ahí tenemos... Bueno, le hemos puesto romero, el sal no le he puesto, ¿no? Le ha echado a las patatas. Pero al cordero no. Pero al cordero ni sal ni pimienta, piénsatelo bien. Cachila, madre. No hagas que tú llegues a granar y digas, tengo que volver, que se me ha olvidado la pimienta. Por Dios, no me hagas esto. Tengo aquí pimienta por todo sitio. Nos has echado solo un poquito a las patatas. Y has dicho que nada más por esto mismo que ibas a hacer ahora. Porque ibas a añadirle al cordero. Espérate que por aquí no le he puesto romero tampoco. Sí, pues venga. Un poquito por aquí. Otro, pues era por romero. A la flor del romero. Estoy utilizando romero seco en hoja. Sí. Hombre, si tenéis romero fresco, sale más rica. Sale más rica la receta. Pero yo es que no he tenido, que se me han quemado todas las plantas y no tengo. Hombre, es que claro, es que enganada con la nevada y con los fríos. ¿Tú le pones el plastiquito a las plantas? Yo no le pongo nada, por eso se me queman. Pues así. Así es que tu mujer tiene que estar de contenta contigo. Sí, una barbaridad. Una barbaridad. Una barbaridad. Ah, y ahora le añades esto. Claro, y ahora todo esto por aquí encima. Sí. Bueno, que no sepa que lo voy a echar así porque lo vamos a volcar todo. No te vayas a quemar, es lo único. Te queman la barriguilla y nos da una risa. Ahí está, ¿eh? ¿Quién va a probar este corderito? ¿A quién le toca hoy comer? Ni de cuándo me va a tocar a mí. Mira, por allí por el público ya hay cuatro o cinco que han levantado. Más hambre que un perrillo chico tenemos hoy. Bueno, lo extendemos bien. Eso sí. Para que quede suscrito por todos los sitios también las patatas. Muchísimas gracias, gracias. Un poquito de, aromatizamos con un poquito de brandy de Jerez. Pero un poquito y le has echado más vino blanco que brandy. Que brandy. Brandy es ese toque de gracia. Y un poquito de agua, ¿no? Porque fíjate que tiene poco caldo que se va a consumir rápidamente, entonces las patatas se nos quedarían duras. Y el agüita de Lanjarón y todo patito, patito, patito. Muy bien. Muy bien. Y al horno. Y al horno, lo tienes ya. El horno precalentado. Está pre... Vamos, desde que lo hicieron. 180 grados. 180 grados. Sí, este trozo más o menos va a tardar 45 minutos. Los tengo. Más o menos. 45 minutos. Los tengo. Muy bien, sí. Muy bien. Más o menos. Límpiate todo. Pero eso que tarda una pierna entera, pues tardaría una horita. 45. Yo pienso siempre que son mucho más tiempo y no. Ah, y los piñones luego después de adorno. Los piñones los vamos a poner por encima al final. ¿Leo el segundo cartón? Sí. Pues vamos a hacer unos cortes en el cordero, introducir en ello los dientes de ajo restantes que los tenía por ahí, Dani. Salpimentar y añadir el romero. Luego después verter el sofrito en una bandeja de horno y encima el cordero con un poquito de brandy, un chorrito de agua, unas patatitas. Lo hornea por 45 minutos y te lo jala. Totalmente. O me iba a decir, te lo come, digo, no me parece poco. ¿Qué te iba a decir? Que el de Valladolid está muy bueno también, Mariano, que me tiene dando el cordero. Sí, Mariano. Pero sí le he dicho un beso muy grande a Mari, a su madre. Que está muy rico. Que hace el lechazo de maravilla. La tía Cristina también el lechazo de maravilla. Pero dale gusto, Dani. Dale, que aquí está riquísimo también. Mira, que es la que le está dando, que el cordero da allí. Hay que comer el cordero según te lo encuentres de quien te dé de comer, hijo mío. Mira, pues el Granada va por encima del Valladolid en el fútbol, ya está. Y no te ha dicho nada. Y estoy callado. Hombre. Y estoy yo callado. Hombre, si lo que quiere... Hombre, hay que ir para allá. ¿Por qué no lo invitas? Tienes que convencerlo. ¿Convencelo? Claro. Para que se pase al cordero de nuestra tierra. Claro. Por Dios. ¿Y esto qué pinto? Mira. Mala pinta que tiene esto. Más que bonito el plato. Ese verde le da una alegría para que el cordero corra por el campo. ¿Ves? Mira. Está ahí el ajillo, que sale que no sale. Efectivamente. Mira las patatitas que se quedan estupendas. Es que, nene, en un momento, hijo. Es que quién lo diría, por Dios. Bueno. ¿El pan? ¿Quién trae hoy el pan? Yo traigo yo. Ay, qué bien, qué bien. Ya que estamos, lo traigo de alfacá. Yo comer... Ay, muchas gracias. Oye, alfacá lo comíamos, hija. Es bien rico. Ya que estamos. El que sea que se coma esto, yo me tomo con el pan ya. Y me quedo con la bandesa. ¿Eh? No te importa. Muy bien. Y ahí esos piñones. Los piñoncitos. Y hoy me voy a ahorrar la guarnición. Le hemos puesto la hoja. Sí. Por eso he dicho. Que, chico, listo. He cogido aquí las hojitas, que adornan estupendamente. Que la lleva, no, porque la lleva ya al horno. Lleva la papa, ya lleva la guarnición. Lleva no incluye. Muy bien. Un plato muy rico, muy bueno, con cordero de la tierra, con perdón del muchacho de Valladolid. Muchísimas gracias, querido Lani. Muchas gracias, guapa.